... Nos encontramos en uno de los sitios de vacunación del municipio de La Habana Vieja que formó parte de la prueba piloto que comenzó el pasado lunes. Hasta el momento, la participación y la respuesta de la población a participar en este ensayo clínico ha sido muy buena. Hasta el momento, de los 120 sujetos que han formado parte de nuestro estudio en este vacunatorio, no hemos tenido ningún efecto adverso a la administración del producto. En este momento tenemos un número de vacunatorios que están funcionales y este número va a crecer en días venideros. Esa es una de las cosas que sería importante tener en cuenta. Después tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando sobre la base de un protocolo que está aprobado por un comité de ética de las investigaciones. Tiene una aprobación por la agencia reguladora de nuestro país, el CEDME, y que además tiene autorizaciones de los ministerios de salud pública. Es una tarea difícil porque tenemos que estar atentos a todo, que todos los procesos funcionen bien, sean atentos a cualquier dificultad para poder resolverla en el momento y que todos puedan caminar lo mejor posible. Me siento muy bien y le tengo mucha fe a esa vacuna. Estaba loca porque ya acabaron de poner los ensayos para ponérmela. Yo tengo una confianza absoluta en todo lo que la revolución hace. Y estamos seguros que en esto se han esmerado mucho más. Un trato muy bueno, muy amable, las muchachas, los doctores. Y todo muy bien. Esperemos que esta pandemia se acabe. ¡Gracias!